¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Así, de esta manera, de pie, coreando su nombre, así recibió el estadio universitario Altuca Ferretti, hoy con el escudo de Braavos en el pecho, pero con el escudo de Tigres grabado en el corazón. La salida de los equipos y tiene... Si hay inclusión, grita México, siente tu liga. Ahí está el protocolo de nuestra liga y el cuerpo arbitral encabezado por Oscar Macías. Pues ahora sí, después de este sentido, minuto de silencio, arranca el partido. Qué pena, pues un saludo muy sincero, de estas más profundas condolencias para toda su familia y por supuesto también para la familia arbitral. Ido Pizarro entregando a Guiñá, que se bota el servicio al hueco aquí en la primera oportunidad, vienta siendo la vaselina... ¡Gol de los Tigres! ¡Vamos a ver si arranca bien! A ver, vamos a ver aquí, al momento del toque... ¡Ay, yo creo que lo van a anular! ¿Cómo lo ves tú? Es por poco, pero está en posición adelantada y creo que va para atrás. Por cierto, linda definición del diente López. La acción del varón en profundidad, de repente es cierto titubeo, pero Oscar Macías efectivamente está... Ahí empieza ya la presión en la marca del equipo de los Braavos de Juárez, que intentan este servicio por bajo, que tampoco llega a buen destino. El apoyo en José Joaquín Esquivel, bastión en la media de contención de los Braavos de Juárez, que era peor en esta ocasión. El diente la toma, quiere sorprender al aljero y lo está consiguiendo. ¡Gol! El diente vio adelantado a Hugo González, ya ahí se la clavó. No bailó el primero, pero qué repertorio de lujo. Pero ahí esta noche del portafolio es el diente López, primero con esa definición que no contó porque el bar la echó para atrás. Y ahora con esta genialidad, viendo inmediatamente la posibilidad con la larga distancia. Bueno, el gol resulta fantástico. Hay un intento genial por parte del diente López. Creo que no lo toma tan fuera de su portería a Hugo González, que hace bien el recorrido e inclusive alcanza a darle un manotazo a la pelota, que en lugar de cambiarle la trayectoria, simple y sencillamente terminó por mandarla a guardar. Hace rato que eso no sucede. En el partido pasado contra Pachuca, si mal no recuerdo, falló varias claras, o sea, dos o tres que tuvo para convertirlas, y por eso se estancó ahí. Y Yones para el diente, la pelota no fue dirigida a la portería, pero qué clase de regalo el de los bravos, eso no se hace, amiguito. El querer driblar ahí en la primera zona de seguridad. Cinco, cinco tiros de esquina. Este es el quinto. Ay, únicamente pasó la pelota ahí, poniéndole los nervios de punta. Que debe tener paciencia, de hablar, los equipos no se forman de la noche a la mañana, y el tiempo es el que permite ir creciendo. No, y son grandes anfitriones, Francisco, es una plaza a la que da mucho gusto ir. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pues Oscar Macías Romo dice, vámonos, vámonos al descanso, a ver si tiene que ser más prendidón en la segunda mitad para matar el partido. Lo llevó por senderos bastante semilentos durante la última media hora, y los bravos que no han podido atacar con fuerza una sola vez en el partido. Es para el equipo de Tigres. Aquino encuentra ahí a Quiñones en esa zona del juego. El rebote parecía que Aquino se lo llevaba. Se lo regresa bien Quiñones, van para el colombiano. Viene Quiñones, busca línea de fondo, saca el centro. ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De mi gol! ¡Ah, qué cosa tan hermosa lo que hacen ahí Quiñones y Aquino! Y el centro, Franco, para que llegue Bigón, Aldo Faría. Una fórmula que tiene ya tan masterizada el Tigres de Miguel Herrera, que lo habíamos comentado desde el primer tiempo. Cosas suceden cuando se avanza por el costado de la izquierda, donde suele recargar la creación el conjunto de Tigres con Aquino y con Quiñones. Y cuando Juan Pablo Bigón pisa el área, suelen suceder cosas como esta. Gol de Juan Pablo Bigón, 2 a 0. Merecido esto para Tigres. Haciendo diabluras en estas últimas fechas. Ellos ya peleando por nada en este torneo. Y creo que tiene que ver con eso también, que se ha soltado el equipo y provoca juegos más ofensivos. Aquí está el disparo. La pelota muy cerca. André Pierre Guignac se armó ahí de posibilidad. Se armó de balón. Sacó el disparo buscando el ángulo inferior derecho. En relación a la portería que defiende Hugo González. Ve usted cómo la toca ahí, templadita. Y estuvo muy, muy cerca. Con la técnica individual que tiene, la iba a poder resolver, pero pudo más la marca de Mora. Y luego viene aquí Guignac. Guignac quiso tocar para el diente. Recupera Bigón. Se la pone otra vez al francés. Abre por derecha. Viene el Chaca. Se anima el Chaca. Vamos a ver. Recorta con la zurda. El tiro, Hugo González. El despeje de Mora. La pelota sigue viva dentro del área. El Chaca la quiere cubrir con el cuerpo. Está esperando ahí a ver si hay algún choquecito. Termina por desplazarlo de la jugada limpiamente. Y se fue una gran posibilidad. En la acción que luego cubrió perfecto. Olivera dentro del área. Carioca cambia el juego. Abre por la izquierda para André Pierre Guignac. Viene André Pierre. El francés puntea. Así el esférico lo tiene el diente. El pelota que pega en el palo. Pero le metió la mano. Le metió la mano. Y fue muy evidente que al tratar de controlar Aldo. Pues usó lo que no se debe a usarlo. Lo usó poco. Al jugador que vino de Toluca. Aquí está el centro. Que siempre ha sido de Tigres. Se fue a Toluca. Y Tigres metiéndole la pausa ante un cuadro de Bravos. Que no encontró en ningún momento del partido la brújula. Viene saliendo Leo Fernández. Se encuentra con Quiñones. Quiñones va encarando. Corredor del área. Ya se metió al área. Sigue Quiñones. Saca el balón. Queda vivo el diente. Ah, qué cosa tan espantosa. Se le fue la posibilidad. La intentó bien. No era fácil. La tuvo cerca. Pero el balón abandona la cancha. Aquí la jaló muy bien el diente. Estuvo cerca. De empatar el liderato de goleo. Ahí te va mis 400, Francisco. Ahí te va mis 400. Sí va a haber otro. Venga. Sí va a haber tres goles en este partido. No se despegue de la pantalla de 2DN. Porque aquí está bien el diente. Recibe la pelota. La tiene el diente. ¡Gol! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Cayó el tercero de Tigres! Y que pone al diente. Empatado en el liderato de goleo. De la liga BBVMX. ¡Ah, qué cosa tan hermosa es el fútbol! Cuando se sigue buscando la portería rival. Lo sabe el diente. Por eso se detiene un poco aquí en la celebración. Sabe que la jugada es muy apretada. Pero de cualquier manera se confirma o no se confirma el gol. Los centrales. Ahí está el gol. ¡Gol! Ahora sí, Vladimir. Como bien se dijo, pues antes del partido, sí, el reconocimiento. Pero rodando la pelotita hay que jugarlo. Y tiene que ganar el que haga mejor las cosas. Y hoy Tigres ha sido infinitamente superior. Viene otro. Vamos a ver al diente. Se anima. Busca con la zurda. La tiró muy por encima. Sintió que ya tenía el décimo Francisco para que haya dos dígitos en el liderato de goleo. Pero no, lo tiró por arriba. Atacar así como así porque ya son 90 minutos. La ventaja es clara. Suficiente. 3 por 0. Y aquí está una alternativa más. Carlos González toma la pelota. Pierde el balón. Y luego Iniestra que recuperó. Toca por el sector de la izquierda. Aquí va para cerrar el paso. Hugo Ayala también persigue el Chaca. Cuidado con esta opción. Vamos a ver el tiro que viene de atrás. ¡Dinahuel! ¡Dinahuel que se planta excelente! Y enfría la posibilidad de ese uno que ya por lo menos por orgullo está tratando de buscar el cuadro de Bravos. Y era Rosel Vladimir el que iba a hacer. Tomando en cuenta que llega a un relevo a cambiar una idea futbolística luego de muchos años de ser dirigido por Ferretti. Y aquí Oscar Macías dice que el partido se acabó. ¡Tigre le gana merecidamente 3 por 0 a Bravos! ¡No! Ni.